Trabajar con los sonidos del cuenco nos permite conectar con lo más profundo de nuestra armonía y si encontramos nuestra armonía también encontramos a través del cuenco la armonía con la naturaleza y con el universo. Este curso va a tener dos partes, una parte que la vas a poder recibir en tu casa para hacerla cuando vos quieras y la segunda parte va a ser un encuentro Zoom, vía Zoom, para poder profundizar, despejar algunas dudas que hayan quedado y poder seguir metiéndonos en el mundo mágico de los sonidos armónicos. Así que espero que puedas participar y te despido con un sonido. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!